Seguimos avanzando, es todavía, tiempo de Navidad, estamos como que recibiendo los ecos del acontecimiento de la Navidad, porque es algo así como cuando estalla una de aquellas bellas luminarias que se lanzan, que estallan y empiezan a traer cantidad de luces. Hoy es el Evangelio de San Juan, capítulo primero, versos 35 a 42. En aquel tiempo estaba Juan con todos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, ¿dónde vives? Él les dijo, vengan y vean. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues mira, ojalá que este año se realicen en ti dos de las cosas sobresalientes en el Evangelio de hoy. La primera es que así como Jesús llamó a unos discípulos, Jesús te siga llamando a ti. Y que tú entonces realmente lo encuentres y te goces de él y te sientas como enaltecido por su palabra, por sus gestos de llamada, por sus regalos maravillosos. Y en segundo lugar, que tú entonces sepas también como estos primeros discípulos comentarle a los otros, Hemos encontrado al Mesías, yo he encontrado a Jesús y este año estoy viviendo más feliz que antes. Yo he encontrado al Señor y sabes, estoy encontrando más fuerza, más luces para mi vida. Ven tú y lo verás. Ven y pasemos con el Señor un tiempo, un espacio y nuestra vida estará indudablemente más feliz, más plena. Que sientas el llamado de Jesús y que llames a muchos a seguir al Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias.